La palabra cobra vida cuando entramos a la mar La misma barcaza que antes nos privó de libertad Haz el camino de vuelta, ay Quique nos llevará En el destierro lejano quemaba una interrogante Como es la libertad, no puedo el rostro encontrarle Como es la libertad, no puedo el rostro encontrarle La libertad eres tú, son tus ojos y tu pelo Es la leche de los niños, es la bandera del pueblo Es buenos días señora, es el tranvía o el cerro Es el canto esperanzado, es meluda en el desvelo Libertad es el papel, complemento de mis versos Es el abuelo sentado, la pala del pirquinero Es el aire, son las flores, es el viaje de regreso Es el marinero errante, o el que se quedó en quintero Es la noche y es el vino, es el mantel recién puesto Es el hombre trabajando en la fábrica o en el puerto Es la esencia de los libros, es el silbido del viento Es no poder decir nunca, que la libertad ha muerto Es no poder decir nunca, que la libertad ha muerto